El Papa Francisco promueve una nueva religión para el 2020, abonando terreno al Anticristo. Bienvenidos al canal del Caminante Astral, comenzamos con la información. Para algunos, sorprendió las palabras del líder de la Iglesia Católica. Fundamenta una nueva religión que unirá a los cristianos, católicos, musulmanes y otros credos semejantes en su nuevo orden mundial. Preparándose para el año 2020, el Papa Francisco ha convocado una reunión para establecer quiénes estarán dentro de su nuevo orden mundial. Según varios portales de internet, la nueva religión o agremiación espiritual es conocida como el nuevo orden mundial. Basados en la opinión de escatólogos, rabinos, teólogos en general, este nuevo orden mundial es para que el Anticristo tome su lugar en las bases de este mundo. Para mayo del año 2020, el Papa Francisco ya realizó una alianza o pacto, entre comillas, que tiene trasfondos espirituales, en donde estarán todos los líderes políticos mundiales, donde se tocarán temas sociales y de educación. Esta decisión está marcando la base a formar un nuevo humanismo educativo, el cual dice, entre comillas, que son temas que deben tocarse con carácter de urgencia. Durante el año 2019, el Papa Francisco ya ha violado muchos principios católicos, así como introducir el Corán en el Vaticano y colocar dioses paganos como Molok en algunas entradas de sitios históricos exclusivamente para cristianos. Para dar paso a esto, con la ayuda del gran imán sunita Ahmed et Adayeb, Francisco creó tres mega iglesias que promueven la paz mundial para obtener resultados concretos en cuanto a la convivencia común. La construcción que más dio de qué hablar fue el templo homenaje a Abraham, la cual es como una especie de fraternidad que une a judíos, cristianos y musulmanes en celebración con un padre en común que sería Abraham. El arquitecto de dicho templo dice, es un complejo que integrará una iglesia, mezquita y sinagoga, que por primera vez compartirá un espacio colectivo para el diálogo entre las religiones. El Papa Francisco dice lo siguiente, todo cambio necesita un cambio educativo, tenemos que hacer de manera que este pueblo nazca una convergencia global, para una alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común. Un pueblo universal, pero un pueblo personal de cada uno. Será una alianza entre los pueblos que traerá paz y justicia, para ser acogida entre familias y propiciador del diálogo entre las religiones. ¿Acaso la creación de esta iglesia inicia un fin de los tiempos? ¿Acaso el anticristo ya ha nacido y será el próximo líder de esta nueva iglesia? Deja tus comentarios en la caja de comentarios de este video, dale un me gusta y suscríbete a mi canal para ver más y mejor contenido. Te recomiendo que veas todos mis demás videos y me sigas en las redes sociales. Dale un me gusta a mi página de Facebook ya que ahí siempre publico primero los videos que subo a mi canal de YouTube. Me despido de todos ustedes, nos veremos en un siguiente video, se me cuidan y hasta la próxima. ¡Gracias!